Nadie, absolutamente nadie, el profesor de matemática Carita Fachera Facherita Es como si tú fueras el de color morado y ella fuera el de color verde, la de color verde Nunca se va a cruzar, nunca te va a hacer plaza, ¿de acuerdo? No llores, pero así en la realidad Hoy de nuevo he jugado con mi sentimiento Hoy de nuevo he jugado con mi corazón Yo lo sé porque siempre me aqueja un lamento Gracias por ver el video